Buenas tardes a todos. Estamos con Francisca. ¿Qué edad tienes, Mátrica? 88. 88 añitos, ¿verdad? Con ganas de vivir. Está empezando a vivir. Bueno, ayer lo operamos de una estenocilumbar de L4, L5. Hoy está caminando ya por aquí. Camina un poquito. Tiene un poquito de miedo. Camina. Ya mucho tiempo sin caminar la pobre. Ya está. Ya me ha visto nada. Ya me ha visto nada. ¿Pero por qué tiene miedo? Porque me da miedo, porque me parece que voy a caer. ¿Por qué te vas a caer? Dios quiera que no. Bueno, te doy la pierna como antes. No. ¿Te molesta la pierna como antes, Miguel? No, Miguel, ya tampoco. Bueno, te voy a caer. Yo cuando yo como mi muletilla, y ya me vaya yo soltando. Poco a poco. Pero también te digo que no tengas miedo. Bueno, lo que pasa es que la mujer ya mucho tiempo sin andar bien, ¿verdad? Sí, mucho. Mucho, mucho. Bueno, ahora se ve a su casita. Con su 88 añitos. Sí. A 100, ¿vale? Y a ver si me pongo en parada, luego ir de verano de vacación. Eso. Y con el bikini. El bikini no, porque es el culo guillo gordillo, ¿no? Pero vaya. Mañado, sí, sí, bueno. También, también. Bueno, adiós. Chao, un beso. Adiós. Chao. Y muchísimas gracias. ¿Estás contenta? Yo sí. Ya está. Eso es lo que queremos. Que estés contenta. Adiós a todos. Chao. Adiós. 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 Adiós.